¡Eh tú! Sí, tú. ¿Estás cansado de que las armas y los enemigos más poderosos de Final Fantasy VII se rían en tu cara? Bien, pues has llegado al sitio indicado, porque esta es una guía sobre cómo conseguir el chocobo dorado. En 15 sencillos pasos te voy a enseñar cómo conseguir el puto chocobo dorado. Número 1. Tener mucho dinero y el viento fuerte. Necesitarás mucho dinero para las verduras, para la crianza, para los establos... ...y necesitarás el viento fuerte para ir de un punto al otro del mapa para capturar los chocobos. Número 2. Aprender a criar chocobos. Puedes preguntarle todo lo relacionado con los chocobos a Chocobili, ese niño impertinente que hay en la granja chocobo. También necesitas saber cómo ganar carreras. Puedes ir a Gold Souther al chocobo square y ganar carreras para subir de rango a tu chocobo. Necesitas 3 victorias en una carrera para subir a tu chocobo de rango. Todos los chocobos que capture están en rango C. 3. Visitar al sabio chocobo para comprarle verduras Rigan y Silkies, que son las mejores del juego. Número 4. Conseguir las nueces de apareamiento. Necesitas nueces sello y nueces algarrobo. Las nueces sello las puedes conseguir en los goblins al noreste del mapa. Y las algarrobo te las da un dinosaurio rojo al lado de la ciudad de los huesos. Número 5. Tener en cuenta que vas a grabar la partida mucho antes de aparear a cada chocobo por si el resultado no es el que esperes. Número 6. Conseguir 2 tipos de chocobo. El chocobo bueno, que está en las áreas de Gold Souser, y el chocobo fantástico, que está en las áreas de Midil. Número 7. Subir los chocobos que has capturado al rango B de carreras, es decir, ganar 3 carreras con cada uno. Número 8. Aparearlos con las nueces de algarrobo. Obviamente tienen que ser de distintos sexos. Número 9. Si has seguido todos los consejos hasta aquí, te ha tenido que salir un chocobo verde o un azul. Con el azul podrás ir a las islas cercanas a Midil a coger Cuadrimagia. Con el chocobo verde podrás ir a la parte sur del área de Butai a coger Gesticular. Número 10. Conseguir el chocobo negro. Para conseguir el chocobo negro necesitas aparear uno azul y uno verde de rango A de carreras con la nuez algarrobo. Recuerda que no puedes aparear dos chocobos que acaban de nacer o que acaban de aparearse. Para la solución a esto simplemente tienes que echarte unos cuantos combates. El tiempo en Final Fantasy VII se mide a modo de combate, es decir, cuanto más combates estes, más habrá pasado el tiempo dentro del juego. Número 11. Una vez tengas el chocobo negro puedes conseguir la materia PGPM. Está ubicada en la cueva que es la isla cercana a Corel. Número 12. Capturar el chocobo maravilloso. El chocobo maravilloso se encuentra en el área de la nieve al norte, cerca de Ciclos. Número 13. Subir el chocobo negro y el chocobo maravilloso que acabas de coger al rango A de carreras. Número 14. Aparear el chocobo negro y el maravilloso con la nuez Cello, que es la que conseguiste de los goblins en los bosques en el área del mapa al noreste. Y último paso, número 15. Enhorabuena porque ya tienes a tu chocobo dorado. Podrás conseguir la materia de invocación más poderosa del juego. Caballeros de la mesa redonda. Está al noreste en la esquina superior derecha del mapa y está oculta. Así que solo podrás descubrirla si vas con el chocobo dorado o con el viento fuerte para mirar. Guía sencilla, guía simple, disfruta de tu chocobo dorado, dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres más guías y nos vemos en próximas guías. Saludos y hasta la vista. Saludos y hasta la vista. Saludos y hasta la vista. Saludos y hasta la vista.